Ahora sí ya se ve bien. Muy bien. Tania, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una transmisión en vivo aquí en la página de Plex México en Facebook y vamos a platicar contigo porque tienes una poesía muy interesante que nos platicaste hace unos días en relación a Ensenada y vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria y te agradecemos que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, platícanos un poco sobre tu participación en este libro. Es un libro publicado que se llama Premio Ariadna de Poesía 2018 y es una compilación de poesías de diferentes autores que participaron en este concurso. Platícanos un poquito sobre cómo fue tu participación en este libro. Bueno, básicamente la convocatoria salió en julio del 2018 y bueno, pues tenías que tener una compilación de poemas inéditos, mandarlos a la editorial que se encuentra en México y de ahí, bueno, pues expertos en escritores y poetas, pues iban a seleccionar estos diferentes trabajos. Además, la participación fue a nivel nacional, ya sea con escritores extranjeros y nacionales. O sea, había gran competencia. Sí, había mucha competencia. Y pues los seleccionados pues iban a estar dentro de este libro, así como un ganador y pues los finalistas, ¿no? Yo no fui la ganadora, pero fue una de las finalistas y pues muy feliz por esto, ¿no? Y entre los poemas se incluye uno a Ensenada, que es lo que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Que enviaste varios poemas y los que quedaron tuyos, que fueron dos. Sí. Uno tiene que ver con Ensenada. Sí, envié diez poemas y de esos diez pues quedaron dos. Uno dedicado a la Ciudad de México, que es donde pues yo nací, y otro pues a esta hermosa ciudad que pues también ya me siento parte y pues quería como dedicárselo como un agradecimiento a todo lo que me ha dado Ensenada. Y es un acróstico. Entonces pues este... Explícanos qué es un acróstico. Pues es un poema que al comienzo de cada verso tiene las letras con las que conforman la palabra. Ajá, sí, sí, en vertical puedes leer una palabra. Ajá, sí. Y en este caso, ¿qué es lo que se lee en vertical? Ensenada. Ensenada, la palabra Ensenada. La palabra Ensenada. Ok. ¿Y por qué Ensenada? Bueno, nos mencionaste que te recibió, que te sientes muy bien aquí. Sí. Pero al grado de hacerle un poema. Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa. Digo, bueno, Ensenada es parte de México, ¿no? Y como parte de eso, pues, si yo soy mexicana y me siento muy orgullosa de eso y pues como agradecimiento a todo lo que me ha dado esta tierra, ¿no? Es una tierra que tiene muchos contrastes, el mar, ¿no? La vid, el clima, la gente. Entonces, no sé, siento que es como... Bueno, muchos me dicen, es que tú eres chilanga, ¿no? Digo, bueno, pues sí, soy chilanga, pero con corazón encenadense, ¿no? Mi alma ya es encenadense. Ok. Y quiero, pues, dejar algo, ¿no? Bueno, no sé, si es con poesía, si es con ayuda, no sé, ¿no? Pero esa es una forma en la que puedo yo agradecer y devolver lo que, pues, es México, mi país, y este estado, bueno, esta ciudad me ha dado. ¿Hubo alguna interacción con el jurado o con los que calificaron o evaluaron estas poesías sobre qué, así, algo que les haya llamado la atención de las poesías que enviaste para que tú supieras, bueno, ¿por qué eligieron estos poemas? ¿Te explicaron algo? Sí, pues, por ejemplo, fueron los únicos poemas, fue el único poema acróstico, y también, pues, como que sea referencia a lugares, ¿no? La mayoría de los poemas, pues, eran así como, o bueno, son como muy, este... De sentimientos. De sentimientos, algo de existencialismo, ¿no? O de... o sociales, ¿no? Entonces, pues, estos eran dedicados a dos lugares, y pues, bueno, uno, pues, como te comenté, fue en la Ciudad de México, y como, pues, yo creo que la editorial es de la Ciudad de México, pues, yo creo que les gustó, o no sé, ¿no? Muy bien, qué interesante. Y, ¿cómo es el proceso para escribir un poema? ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué haces? Pues, como tal, no existe un proceso, ¿no? Yo creo que para escribir, pues, tienes que tener un poquito de creatividad, o mucha, no sé. Estar en el momento adecuado, en el contexto, pues, quizá preciso para que tus sentimientos afloren y lo puedas plasmar, convirtiéndolos en versos, ¿no? O metáforas. No sé, también tiene que ver mucho cómo te sientes. Sí. ¿Es difícil escribir un poema? Pues, es que yo te puedo decir que para mí no, pero quizá para otras personas le resulte... Sí, puede ser. ¿Qué se requeriría para escribir un poema? ¿Simplemente tener las ganas de hacerlo? Pues, no sé. Hay que preguntar. Yo creo que... Porque, bueno, es una forma de expresión, ¿no? Hay muchas formas en las que se puedes expresar las cosas, pero los poemas tienen cierta particularidad. Mira, yo creo que también hay personas que pueden expresarlo, pues, por medio de la escritura, ¿no? Algunos que se han cantado, otros que se han escrito. Y porque hay veces que hay personas que no lo pueden expresar verbalmente, entonces, por eso lo plasman en un papel. Entonces, pues, te digo, o sea, depende de la persona, ¿no? No sé. Sí. Sí, sí. Porque existen muchas personas que también se les dificulta, pues, escribir. Y aquí encontraste, entonces, un lugar que te inspiró lo suficiente como para escribirle un poema y participa, entonces, en esta editorial. ¿No la conocías, esta editorial? ¿Tiene mucho tiempo, Editorial Adyadna? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Pues, sí, sí, tiene tiempo. No recuerdo la fecha en sí, pero sí ya tiene tiempo en el mercado literario, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, me enteré por una convocatoria. En esa convocatoria, pues, tú mandabas ahí tus poemas y se los seleccionaban y todo. Y participaban de todo, ¿no? Maestros de universidades, preparatorias, periodistas. Sí, gente, pues, que ya tiene mucha experiencia, ¿no? En la literatura, en los poemas, todo esto. ¿Nos pudieras leer un pedazo? Claro. ¿O el poema? Sí, claro que sí. Para quienes se van sumando a la transmisión, estamos hablando con Tania Vásquez. Ella escribió una serie de poemas que participaron en esta publicación, en esta editorial Ariadna, que emitió una convocatoria a nivel nacional. Y hubo dos seleccionados poemas de los que ella envió. Y hubo uno de ellos dedicado a Ensenada, que es justamente el de Ensenada, el que nos vas a leer, ¿verdad? Sí, ok. Ok, ahí les va. En tus tierras florece el color azul. Tus aguas esconden maravillas. Tu sol rosa mi cuerpo y me siento agradecida. Noches de alegría. Las olas de tus mares arrullan quien te habita. Sentada en tu cama de tierra amarilla, observo el horizonte que me trae paz y alegría. En tus tierras descansan mis pies. La grandeza de tus montañas mi corazón cautiva. Y mis ojos se maravillan. Ni el oro ni el brillante más hermoso se comparan contigo, cenicienta del Pacífico. Alma vieja, que acoges a todo aquel que busca honrarte. Tus hermosos paisajes son entrañables. Día y noche nos envuelve tu magia, tus olores, tus costumbres. Tus amores. Atado mi corazón está. En tus montañas. Tus mares. En tu gran belleza. Oh, mágica encenada. Muy bien. Bueno, pues muy intenso las emociones que transmites en el poema. Y sobre todo hablas mucho de las cuestiones de la tierra, del mar, de las vistas, de las montañas y demás. ¿Te cautivó Ensenada entonces? Sí, se me hace una ciudad con mucha esencia. Pese a que tenemos muchas áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar como sociedad, colectivamente, creo que Ensenada tiene mucha esencia y tenemos que sacarle provecho, pero de una forma positiva, ¿no? Beneficiarnos todos, no solamente algunos. Ok. En algunas formas, en algunas cosas nada más, sino en todo. ¿Qué te han comentado gente de Ensenada que ha leído tu poema? No, pues... ¿Qué les parece? Les encanta, ¿no? ¿Les gusta? Sí, sí, sí les gustó. Digo, a lo mejor no es el mejor poema, ¿no? Que exista. Bueno, sí, ya depende de cada quien, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, pues es con amor, pues está hecho con amor y con autenticidad. Yo creo que eso es lo que genera más valor, ¿no? Cuando lo haces de corazón, pues. Sí, claro. Platicas un poco sobre tu experiencia de escribir. ¿Qué tan importante es para ti el escribir? Para mí, como antes, bueno, como te lo comenté antes de empezar la entrevista, ¿no? Es como, pues la poesía en sí es esa excusa que yo tengo para poder ocultar y exponer mis sentimientos, ¿no? Mediante, este, versos, rimas. Es ese refugio que tengo cuando me siento triste o feliz. O tengo muchas emociones juntas. Es también como la perfecta compañía, pese a que en algunas ocasiones la soledad me esté abrazando, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo qué más decirte, ¿no? Es escribir me libera. Es una forma de sentirme feliz. En tu desarrollo profesional, en tu experiencia como escritora y, bueno, otra serie de actividades que realizas. Tienes un currículum bastante extenso y variado. Y la escritura ha evolucionado, cambiado en los tiempos modernos de las nuevas tecnologías, que vemos mucho el uso de video, las cosas muy breves. Y esto implica, si bien el poema es en cierto modo breve, pero implica toda una reflexión, ¿no? Porque cada palabra tiene un peso y una importancia. Y cada línea que tú escribes en una poesía es, a veces, quizás si estás inspirado, lo escribes rápido. Pero en otras ocasiones lo reflexionas mucho tiempo. Y esto es todo un proceso, como cambiarle el ritmo. El escribir poesía pudiese ser, en cierta forma, como terapéutico o algo así, el escribir. Sí, claro. Escribir, yo creo que te hace sacar las cosas buenas y malas que tengas tú en tu alma, en tu ser, en tu mente. Claro que sí, es una forma en la que tú puedes acariciar tu alma, sentirte tranquilo. Inclusive, te digo, hacerte compañía, ¿no? Porque puedes estar solo, pero te pones a escribir y pues lo sacas, ¿no? ¿Conoces a gente que escribe poemas también aquí en Ensenada? Sí, muchísimos. Bueno, no muchísimos, pero sí, habemos muchas personas que nos gusta escribir y que lo hacemos, pues, constantemente. Nos reunimos, leemos todos, ¿no? Las cosas que escribimos. Se reúnen ustedes cada semana, según tengo entendido lo que me comentaste. ¿Qué platican o cómo es la interacción entre escritores? Pues a veces, no sé, tenemos un tema en específico, ¿no? O leemos algún libro de algún autor y pues de ahí partimos para generar esa creatividad, ¿no? A partir de esa palabra o de ese tema y empezamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, pues hoy nos toca hablar sobre la soledad, ¿no? ¿Para ti qué significa soledad, no? Pues esto, y entonces, ah, tenemos tantos minutos o tanto tiempo, vamos a escribir. Y ya después... Ahí mismo escriben. Sí, ahí mismo. Y posteriormente, pues ya lo leemos entre todos y damos el punto de vista, ¿no? Muy bien. Es buen ejercicio, ¿no? Sí, claro. Ese tipo de ejercicios o la poesía y la escritura, ¿cómo lo ves en el ámbito educativo? Desde los niños que están en el jardín de niños, en primaria, secundaria, preparatoria, ya cuando están más grandes, ¿qué tan importante es como parte de la currícula de las escuelas? Pues creo que es muy importante y muy poco, pues, llevado a cabo, ¿no? No hay, no hay, bueno, no sé, no estoy segura, pero creo que no hay talleres, por ejemplo, de literatura o de redacción o de escritura. O sea, caso español, ¿verdad? Ajá. Pero no hay ese extra, ¿no? Creo que nos falta mucho explotar esa parte en los niños. Como conten... Pues sí, o sea, darles esas herramientas para que ellos puedan escribir. Claro, porque te ayuda un poquito a expandir tu mente, ¿no? Sí, como para gestionarles creatividad, ¿no? Sí. Sí, 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 hace mucha falta. Es algo que pudieras fomentar en los niños. Sí, claro. En las interacciones que has tenido, ¿has conocido niños o jóvenes, muy jóvenes que escriban? Niños, no. No. Grandes todos. Pues sí, ya... Pues jóvenes, ¿no? Sobre todo jóvenes de 21, 22 años. De ahí para arriba. Ajá, de ahí para arriba. Ya estamos. Y nosotros, los rookies. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando te publicaron estos poemas? Ay, pues mira, yo los envié y nunca pensé que fueran a quedar porque pues yo sabía que mucha gente, sobre todo que tiene una gran experiencia, pues iba a mandar sus escritos, ¿no? Entonces yo lo hice de una forma como para divertirme, ¿no? ¿Liberar también? Sí, o sea, lo hice. Todo lo que hago trato de hacerlo como... ¿Disfrutándolo? Disfrutándolo. Nada de lo que hago, lo hago a fuerzas, ¿no? Al contrario, tengo la gran bendición, creo, de hacer las cosas que me gustan y por eso es que... Pues se va dando solo, ¿no? Sí. Cuando recibí el mail de que pues había quedado como finalista, pues no, no lo podía así como creer. Dije, órale, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, entre tantos, dije, bueno, entonces no estoy tan perdida. ¿Y estos libros están a la venta? Sí, están a la venta. ¿Disponibles en diferentes partes de México? Sí. ¿Ok? ¿A quién es de nada? ¿Cómo se pueden conseguir? Eso, hay una página de internet. ¿Dónde se puede...? Ajá, sí, sí, pero no me acuerdo. ¿De la editorial? ¿De la editorial? ¿Lo pueden buscar aquí, está en Google la editorial? Sí, mira, está en... Lo pueden comprar en www... K-I-C-A-H-I-N-K.com Stores www-editorial-ariadna-com Más fácil googlearlo, ¿verdad? Sí, lo googlean y ya. Editorial Ariadna. Ariadna. Muy bien. Y el libro se titula premio... Ariadna de Poesía 2018. ¿Vas a participar en el 2019? Claro que sí. ¿Si hay convocatoria? Sí, 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 sí. De hecho, hay propuestas para... Este... De ellos mismos, para que si tú quieres escribir un libro, lo puedas hacer. Ellos te ayudan en todo ese proceso, ¿no? Para que lo puedas publicar. Entonces, pues sí, sí me gustaría. Bueno, en tu experiencia, ahorita que te publican esto, que quizá no esperabas, nada más lo sacaste así como que, bueno, vamos a enviar unos poemas, ¿recomendarías a los jóvenes que exploraran esta parte de escribir y escribir poesía? A lo mejor quizá es un poco intimidante al desconocer muchas cosas de cómo se escribe, pero también en cierto modo es relativamente sencillo el comenzar a escribir poesía, ¿no? ¿No? ¿Qué le recomendarías a alguien que esté como con la curiosidad de emprender una nueva experiencia a través de la escritura? Pues que lo hagan. O sea, el miedo siempre va a existir, ¿no? Tengo un amigo que me dice él, no, ya lo tienes. Entonces, pues arriesgate y pues si te gusta, hazlo. O sea, es que no hay nada como experimentar eso, ¿no? Y a lo mejor, pues en nuestra cultura, pues no está tan, no es tanta tendencia, ¿no? Escribir o ser poeta. Pero bueno, tú no tienes que fijarte en eso, sino hacerlo, si te gusta, pues hacerlo de corazón y ya, pues lo demás saldrá poco a poco, ¿no? Entonces, que se animen. Que sean felices. Por ejemplo, está el libro Fest o está la Feria del Politécnico. Hay eventos en donde está vinculado el libro aquí en Ensenada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son pocos, ojalá hubiera más, pero es un espacio donde también se ofrecen alternativas para quienes escriben de exponer, de exponer ahí. Y además en este libro mar, ¿cómo se llama? Donde ustedes participan, que hay micrófono abierto. ¿Y tú nos comentabas para que contaran sus historias o sus poemas ante todas las personas que asisten ahí? Sí, claro. Hay muchos eventos en donde, por ejemplo, está Pluma Joven. Ah, Pluma Joven, sí, claro. Ellos también impulsan todo esto de que los jóvenes puedan escribir. Está otro evento que cada mes se hace, que se llama, está a cargo de Arthur Rose, se llama así. Y el evento se llama Grítalo y van también poetas, cantantes, artistas plásticos, o sea, todo esto para impulsar el arte aquí en Ensenada. Entonces, sí hay, claro que sí. Es que bueno, pues, enhorabuena por las poesías publicadas y esperemos ver más trabajos de tu parte. Muchas gracias, claro que sí. ¿Al último mensaje para las personas que te están viendo? Pues nada, que a lo mejor no somos expertos escribiendo, pero si tienen esa curiosidad, si quieren sentirse felices, escriban. Esa es una muy buena terapia, lo recomiendo. Con eso nos vamos y le agradecemos a las personas que nos vieron en esta entrevista. Estará disponible en la página de Facebook para que la puedan compartir o volverla a ver, si es el caso de que se van conectando apenas. Y le agradecemos a Tania Vásquez el tiempo que se tomó para platicar con nosotros. Que tengan una excelente mañana. Gracias.